Muchos se habla sobre los Illuminati, muchos opinan, sacan teorías y hasta se dedican a eso. Pero la realidad es que la mayoría no sabe de dónde surgen los pensamientos y las teorías, solo repiten lo que escuchan en otros lugares y se suben a este tren pensando que es un juego. Lo malo de esta gente que transforma al despertar, que ni siquiera saben lo que es, en un modelo de negocio es que van repitiendo y distorsionando la información y al final son los seguidores los que salen perjudicados. Y si bien la temática de este video no es esta, me parece necesaria la aclaración de cara a un tema muy frecuente en esta plataforma de videos. Con seguridad puedo decir que si te interesa este tema, estás en el canal y en el video correcto, porque hoy veremos las bases de la mayoría de teorías. ¿Por qué se dice que los mazones trabajan para los Illuminati? ¿De dónde surge la idea de que esta élite está organizando un nuevo orden mundial? Hoy lo veremos todo, así que prepárate para uno de los videos más importantes del canal. Existen dos maneras diferentes de interpretar la historia. La escuela accidental de la historia, nadie sabe por qué ocurren las tragedias, las crisis y la inflación, que es la corriente a la cual se adhiere la versión oficial, o la visión conspirativa de la historia. Que si bien la palabra conspiración puede provocar desconfianza, piensan que el sistema en el que vivimos se basa en una estructura jerárquica, por lo que todo es conspiración de los que están más arriba, gobiernos, empresarios y demás. Así que la visión conspirativa es la que mejor coincide con el sistema en general. Y si a esto le sumamos que detrás de todos los hechos importantes de la historia, efectivamente existió una planificación previa, no queda lugar a dudas. Todo dentro de este mundo es conspiración, y hay que aceptarlo a pesar de las burlas, pues existen más argumentos para afirmarlo que para negarlo. Si hablamos de teorías conspirativas, enseguida lo asociamos con un grupo en específico, un grupo que lleva cientos de años operando en las sombras, los Illuminati. ¿Por qué hasta el día de hoy pensamos que esta sociedad secreta sigue manejando absolutamente todo? Si hablamos de una organización que se fundó en el 1776, y se disolvió en el 1785, atravesemos las puertas de los Illuminati, y veamos que dice su propio creador, Adam Weishaupt. Weishaupt aseguró que su organización permanecería oculta a los ojos de la sociedad. Uno de sus ideales principales era el encubrimiento, nunca utilizar el nombre real, sino que modificar su identidad, otro nombre y otro cargo. Él creía que el secreto era el camino del éxito. Nuestra organización secreta trabajará de una manera que nadie se le podrá resistir, dijo Adam Weishaupt. Tal es el punto que cada miembro de la orden tenía que hacer un juramento. Me comprometo al silencio perpetuo y a una impasible lealtad y sumisión a la orden. Claro que estos no son los argumentos definitivos, pero son las bases de esta sociedad secreta. Una sociedad que lejos de lo que dice la versión oficial, tenía un objetivo claro, dominar el mundo, infiltrándose en nuestra mente desde nuestros primeros años en la educación. Debemos ganar a la gente común en cada esquina, esto se obtendrá principalmente por medio de las escuelas, aseguró el creador de los Illuminati. Ya con una breve introducción hacia la forma de pensar de Weishaupt, muchos pueden preguntar, ¿Cómo salió a la luz toda esta información? ¿Quién expuso los planes de los Illuminati? Aquí es cuando les tengo que presentar a John Robinson. Robinson era mazón, muchos piensan que cuando alguien es mazón, enseguida es mala persona o tiene malas intenciones, y la realidad no es así. Aquí sucede igual que con los mormones, no todos tienen malas intenciones, solo están en el camino equivocado, los malintencionados son los que están en los niveles más altos. Muchos mazones de grado bajo siguen un ideal y se creen que están contribuyendo en algo positivo a la sociedad, en su mundo ellos piensan que hacen el bien, solo que no saben que por arriba existen otras personas controlándolos que no precisamente hacen las cosas por un bien común. Al final son unas simples marionetas de un grupo selecto de sociópatas. Esto mismo sucedió con Robinson. En un momento de su vida, a Robinson le ofrecieron entrar a los Illuminati, y él, lejos de aceptar, empezó a darse cuenta que la sociedad secreta de Weissab se había infiltrado en la masonería. Nada es más adecuado que los tres grados inferiores de la masonería para infiltrar a los Illuminati, escribió Robinson en el libro Pruebas de una conspiración, donde exponía a los Illuminati y cómo estos estaban directamente relacionados con la masonería. Pero, ¿saben cuál fue la reacción de la masonería? En lugar de apoyar a Robinson, se pusieron del lado de Weissab, asegurando que los Illuminati vinieron a purificar la masonería. El creador Illuminati se había transformado en un reformador masonico. Aquí es cuando muchos entenderán este pilar tan importante para nuestra teoría principal de Parafantástico. Ya saben, los músicos están controlados por masones, los masones por otros masones de rango más alto y así escalando en la pirámide hasta llegar a la élite Illuminati. Y es que los Illuminati se transformaron en una religión que ofrecía poder mundial a sus miembros. Y por eso, Weissab dijo, debemos hacer todo lo posible para procurar el avance de los Illuminati en todos los oficios civiles importantes. Y para sentenciar, Robinson aseguró, le ayudarían al miembro a poner su talento en acción y le colocarían en situaciones más favorables para su puesta en práctica, de forma que pudieran tener asegurado el éxito. Palabras que me recuerdan a la situación de muchos famosos de hoy en día. Esta es una de las vías principales que nos lleva a pensar que la masonería en los niveles más altos está relacionada con la élite Illuminati. Una élite que utiliza una típica estrategia, brindar poder, no ensuciarse las manos, otorgando los grandes cargos dentro del sistema a alguna marioneta. A esas marionetas, la mayoría las llama presidentes. Mediante este plan, dirigiremos toda la humanidad. De esta manera, y gracias a los medios más sencillos, pondremos todo en marcha y en llamas. Las tareas deben estar tan bien asignadas y planeadas que podremos, en secreto, influir en todas las decisiones políticas. Ya viendo que la élite Illuminati y los masones son lo mismo y que su plan era infiltrarse en la sociedad utilizando sus discípulos como marionetas, veamos cuáles son sus objetivos y cómo es posible que hasta el día de hoy sigan infiltrados entre nosotros. A muchos les puede parecer que el plan de Waste Hub fue diseñado hace cientos de años. Entonces, ¿cómo pueden seguir infiltrados hasta nuestros días? Para responder eso, basta con ver las fechas de los linajes más poderosos del mundo. Prestar atención en la historia de cada uno para notar cómo el poder fue pasando de generación en generación. Hoy por hoy, no sabemos con exactitud quiénes son. No podemos dar nombres porque ellos nunca darán la cara, ya que es parte de su filosofía. Pero podemos notar la relación directa con estas familias. De hecho, la idea de Waste Hub era que el mundo piense que su organización se disolvió cuando en realidad se había trasladado a América. Es por eso que hasta el día de hoy encontramos la simbología característica de la orden en todos lados. Así que en definitiva, cuando hablamos de nuevo orden, mencionamos una serie de objetivos que la élite cumplirá. Erradicar todos sus gobiernos, erradicar la propiedad privada, destruir la familia, erradicar todas las religiones y obtener el control total de la economía. Todo esto será una limpieza para imponer sus propios métodos y si prestamos atención, todo está sucediendo poco a poco. Con la única moneda, con la agenda LGBT, la ridiculización de la fe y la agenda 2030. Se ha formado una asociación con el propósito explícito de erradicar todas las instituciones religiosas y anular todos los gobiernos existentes en Europa, decía Robinson mientras sacaba a la luz los planes de los Illuminati. Y es que el nuevo orden está a nada de llegar. Para el año 2000, luego de una serie de conflictos que sirvieron para modificar la economía, el plan estaba en pleno funcionamiento. Ahora solo faltan unos pocos acontecimientos en la lista y la mesa estará servida. Los mejores amigos de este orden serán la nueva religión, que es la doctrina de la razón y la intelectualidad y la tecnología. Nada de esto se podría lograr si hoy por hoy no estuviéramos rodeados de redes, inteligencia artificial y un intercambio constante de datos gracias a nuestro chupete virtual o celular. Por lo que si quieres una visión del futuro, imagínate una bota pisando una cara humana eternamente. Claro que estamos a tiempo de cambiar el destino, pero para eso el despertar tiene que ser masivo, por lo que con este video espero al menos aportar mi granito de arena. Esto ha sido todo por hoy, ya sabes que tú puedes compartir o no nuestra visión del mundo, aquí la idea es respetarnos y aprender, no hacer una inquisición. así que suscríbete para no perderte de nuestro próximo contenido y nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. y nos vemos en el próximo video,